Ay que mala sensación, que visita tan mala No lo había aceptado, si tu me lo avisabas Para serte franco no me cae muy bien No me deja ni dormir, a culmo ni me habla Me ha quitado el sueño, es mal educada No la quiero en casa, así que pronto ven Mira, aquí está tu ausencia molestándome Me vive pellizcando el alma Haciéndome perder la calma, no la quiero ver Mira, aquí está tu ausencia molestándome Yo no la quiero en esta casa Así que ven pronto a buscarla, así que pronto ven Y mándeme ausencia para hacerte compañía Pa' que sintiera la cama vacía Sola, como me dejaste tú Sola y fría, mientras hacía lo que querías Ahora que me extrañas que te hace efecto el tiempo Bota el reloj y te juro no me arrepiento Estoy curándome Y alguien más está llamándome Mira, aquí está tu ausencia molestándome Me vive pellizcando el alma Haciéndome perder la calma, no la quiero ver Mira, aquí está tu ausencia molestándome Yo no la quiero en esta casa Así que ven pronto a buscarla, así que pronto ven Te dije mil veces que me cansaría A lo que quieras, eso era lo que tú me decías Esto lo buscaste tú, así lo quisiste tú ¿Por qué razón regresaría? Tú no sabes ni qué es lo que quieres Un día bien, pero al siguiente ya no quieres Tu debilidad no soy yo, son todas las mujeres Acostúmbrate a mi ausencia, en casa no me esperes Mira, aquí está tu ausencia molestándome Yo no la quiero en esta casa Así que ven pronto a buscarla, así que pronto ven Así que pronto ven Yo no la quiero en esta casa Así que ven pronto a buscarla, así que pronto ven Alex Farina Yo soy Farina Nena Furio Music Nena fina